Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de peras USA. Yo soy Mariana Coria. Y yo soy Geraldine Romero. Y estamos listos para preparar un delicioso lomo con peras. Sí, ya se me antoja, la verdad. Pues bien, lo que vamos a hacer primero que nada es rebanar, pelar y descorazonar nuestras peras. En este caso, la pera que vamos a utilizar va a ser la pera Anjou. Podemos utilizar verde o roja. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es descorazonar, pelar y rebanar. Mientras tú haces eso y nos enseñas cómo, yo ya tengo aquí algunas. Lo que voy a hacer es freírlas en un poquito de mantequilla, añadir canela en polvo, clavo y nuez moscada. Yo mientras voy a ir pelando la pera con un pelador de papas o si se acomodan más con un cuchillo, sin tratar de lastimar mucho la pera, hasta quitarle toda, toda la cáscara, ¿verdad? Para poderla descorazonar. Este es el descorazonador y nada más es cosa de presionar en el mero centro de la pera y mira qué fácil sale. Y ahora las voy a rebanar como donitas. Perfecto. Mientras tanto, yo ya tengo aquí mantequilla, voy a colocar mis peras y voy a espolvorear un poquito de canela, clavo y nuez moscada. Ya ese olor a la pera, bueno, ya se me empieza a antojar. Pues espera, se te va a antojar todavía más porque lo que voy a añadir ahora es un poquito de miel a las peras para que tome un sabor todavía más dulce. Entonces voy a dejar cocinar a fuego alto aproximadamente 3 minutos y después las voy a retirar para evitar que se cuezan de más. En el mismo sartén voy a sellar mi lomo y voy a preparar el resto de mi receta. Lo que voy a hacer ahora es poner aquí un poquito de aceite mientras tú le pones sal y pimienta a nuestro lomo. Vamos a quitar esto, entonces lo salpimentamos de los dos lados, ¿verdad? ¿El lomo? Sí, por favor. Y le ponemos un poquito de... De especies, de las mismas especies, exacto. Mira, voy a freír primero cebolla, echalot y dejo que se dore. Bien, y ahora sí, si me pasas el lomo... Te coloco el lomo, así tal cual. Así tal cual. Perfecto. Y lo voy a dejar ahí un minuto para que se selle. Esto quiere decir que todos los jugos van a quedar dentro del lomo. Ahora bien, ya está aquí mi lomo bien doradito, mi cebolla y mi chalot que la verdad también ya tienen un color delicioso. Lo que voy a hacer ahora es añadir el caldo de rués. Y bueno, voy a dejar que hierva y en cuanto haya soltado el hervor voy a añadir las almendras fileteadas y por último voy a añadir las peras. Bien, Geraldine, pues lo único que nos falta ahora es añadir... Las peras. Nuestras peras. Y le espolvoreamos un poquito de almendras. Fileteadas y previamente doradas, ¿verdad? Sí. Yo creo que con esas... Listo. Bien, pues lo único que tenemos que hacer ahora es dejar cinco minutitos más a que se termine de cocer, a que la pera suelte todo su sabor, a que se junten todos los sabores de la carne, la pera, la canela, el clavo y listo. Bueno, lo vamos a dejar reposar ahí un momentito, lo vamos a rebanar y lo vamos a servir. Geraldine, por favor, enséñame cómo quedó este lomo. Mira qué rico se ve, huele y bueno, vean cómo lo pueden presentar en sus platos. Súper lindo, con nuestras peras rebanadas, endonitas. Bien, pues no nos podemos despedir sin antes pedirles que nos busquen en la página de Facebook, Peras USA, o bien en nuestra página web, que es perasusa.com. Ahí van a encontrar consejos, van a encontrar tips y van a encontrar todas las variedades de peras que podemos encontrar casi todo el año en el mercado. Así es. Pues bueno, no nos queda más que decirles adiós y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!